Hola, apreciados hermanos, bienvenidos al repaso semanal de la lección de Escuela Sabática. Hoy tenemos la lección número 11, titulada Nuestro Mensaje Profético. A mí me encanta esta lección, Johnny, porque nos da la oportunidad de hablar acerca del origen de la historia del movimiento adventista. Y el movimiento adventista es por el cual nosotros estamos aquí, y es el mensaje que Dios ha proclamado. Pero el movimiento adventista no son personas específicas del pasado, somos tú y yo, somos todos los que estamos presentes. ¿Oramos a Dios? Vamos a orar. Amante Dios, pedimos Señor que nos dé sabiduría al estudiar la Biblia, y que podamos vivir conforme a este mensaje que tú le has dado a la humanidad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Bueno, estábamos mencionando anteriormente que esta lección trata acerca del origen del movimiento adventista. Lo interesante es que el origen de la iglesia adventista no salió con la iglesia adventista. Salió en, el origen fue en otras iglesias, fue en otras personas que no eran adventistas, y que, bueno, ya vamos a entrar en esa explicación. También me parece curioso, interesante, que el origen del movimiento adventista no está en algún pasaje acerca de la segunda venida de Cristo, sino en un pasaje del Antiguo Testamento, que para nosotros los adventistas es realmente un pasaje que es parte medular de nuestra identidad como cristianos adventistas. Y me refiero a Daniel, capítulo 8, versículo 14. Este es un versículo que no sabemos de memoria, no lo tenemos que poner, pero vamos a ponerlo. Claro. Y él dijo, hasta dos mil trescientas tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces, bueno, el movimiento adventista surge con Guillermo Miller, William Miller, quien estudiando esta profecía, llegó a la conclusión que se refería a la purificación del santuario, se refería a la purificación de la tierra, y no podía ser otra cosa sino la venida de Cristo a este planeta. Me imagino que en la mente de William Miller empezó a haber gran interés por la interpretación de cuándo se iba a cumplir esta profecía, porque él tiene que haber pensado, si yo logro saber el origen y la conclusión de estos dos mil trescientos días, llego a la segunda venida de Cristo. Amén. Debemos recordar, Rafael, también, que además de lo que has indicado tan ciertamente, que el origen de la iglesia adventista del séptimo día no es en la iglesia adventista del séptimo día, son metodistas, son bautistas, son anglicanos, muchos americanos de diferentes partes, pero también sacerdotes católicos como la cunza y personajes internacionales en Suiza, niños, predicadores, en diferentes partes del mundo, Dios levantando un pueblo que no tenía título adventista del séptimo día, sino que algunos de ellos nunca llegaron a ser parte de la iglesia adventista, pero son parte de ese llamado que Dios está haciendo, y Dios nos trae a nosotros en ese llamado para traernos al mensaje de la verdad, porque se interrumpió el continuo, y hay que continuar predicando acerca de Jesús. Johnny, eso que tú mencionas es algo importantísimo de tener en cuenta, porque si hubiera sido el movimiento Millerita, hubiera sido un movimiento que se limitó a cierto punto geográfico aquí en los Estados Unidos, hubiéramos podido decir, bueno, estos eran unos locos, unos fanáticos religiosos, como han habido tantos movimientos que son aislados, que están limitados a un grupito de personas, pero como tú mencionas, esto es un movimiento que tuvo manifestaciones en diferentes países, diferentes personas llegaron a la misma interpretación, lo cual nos llama a nosotros a reflexionar de que Dios tenía su mano metida en esto. Y entonces, bueno, esto se formó en una gran bola de nieve que se llegó a predicar en muchas iglesias, y que hubo personas que aceptaron el mensaje, que lo recibieron con interés, que quisieron seguir investigando, que quisieron seguir aprendiendo, que fueron a más reuniones, que se interesaron, y hubo otras personas que rechazaron completamente el mensaje. Parte de la historia de la hermana White, cuando era una niña adolescente, es que llegaron a su casa, de su iglesia, el ministro de su iglesia, metodista, para decirles a ellos que ya no querían que ellos asistieran más a la iglesia, porque ellos habían adoptado esas creencias mileritas, que eso era fanatismo y que ellos rechazaban eso, y por lo tanto la hermana White, con sus padres, la pequeña Elena, la jovencita Elena, fue expulsada de su iglesia, y bueno, esa era una persecución que se llevó a cabo sobre muchas personas, para desanimarlos de creer en ese mensaje. Ahora, nosotros sabemos que el mensaje estaba equivocado. Correcto. El mensaje estaba equivocado no en el cálculo del tiempo, sino en el evento. Sin embargo, hay grandes testimonios acerca del poder de Dios que acompañó la predicación, aunque parte del contenido estaba equivocada. Los testimonios que nosotros hemos heredado, que tenemos hasta el día de hoy, de aquellos que se convirtieron en los pioneros de la iglesia adventista, es que Dios acompañó con grandes manifestaciones de consagración, de recepción del Espíritu Santo, sesiones de oración, predicación, confesión de pecado y consagración a este movimiento. Y entonces llegamos a esa parte que leímos la semana pasada y que vamos a volver a leer en Apocalipsis capítulo 10, los versículos 9 al 11. Dice allí la palabra del Señor. Fui donde el ángel, fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. A esto me refería que fue la experiencia que los mileritas tuvieron. Correcto. Y esta experiencia encaja perfectamente con lo que Jesús había dicho, que leímos también la semana pasada de Mateo 24. Está registrado en Mateo 24, los versos 14 al 17. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación de la desolación anunciada por Daniel profeta, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y volvemos a repetir los tres puntos que entendemos al estudiar estos versos que habló el Señor Jesús y están registrados en Mateo 24. El primer punto es que los ojos nuestros tienen que estar en la predicación, tal como Apocalipsis 10.11 indica. Los ojos nuestros, como adventistas del séptimo día, no pueden estar en lo que hacen en la asociación general y si están siendo fieles o no. Y en lo que cada dirigente hace en la asociación general para condenar o para indicar que están yendo por el camino correcto. Los ojos nuestros tienen que estar en el vecino, en el compañero de trabajo, en el compañero de estudios para predicarles el evangelio. Los ojos nuestros tampoco deben estar en Roma o en Washington D.C. o en Tokio o en Pekín o en cualquier otra parte del mundo donde la última moda profética nos diga que se están cumpliendo profecías. Los ojos nuestros tienen que estar en cumplir la profecía, no en estudiar las profecías. Y es importante estudiarla, pero si te dedicas a eso no estás cumpliendo lo que dijo el Señor Jesús. El segundo punto es, el primero, mira y haz la profecía que es predicar. El segundo punto es, esto está en el futuro. Así que el Señor Jesús autenticó y autorizó la interpretación de mañana y tarde como un año profético. Porque indicó que no estaba en el pasado, que no fueron 2.300 días literales, tenían que ser años proféticos. Y número tres, esta profecía indica la importancia de ello. Porque el Señor Jesús le dijo, lee, dale importancia a lo que dice Daniel de Daniel 9. Nosotros como adventistas tenemos una misión. ¿Cuál es el verso que nos indica la misión? Bueno, el ángel le dijo a Juan que es necesario que profetices otra vez. Y eso es lo que encontramos en Apocalipsis 14.6. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto nos habla a nosotros de lo que tú estabas diciendo, de la necesidad de predicar el Evangelio. El Evangelio eterno, el que no cambia, el que no es cancelado, el que es seguro, del cual podemos confiar, el que es firme sobre la salvación de los seres humanos. Y si nosotros no dedicamos nuestra energía como adventistas del séptimo día a la predicación del Evangelio, entonces tomamos el bando de la bestia, del cuerno pequeño. No hace falta Roma para que haya la obra de Satanás. Cualquiera de nosotros que impida la predicación del Evangelio en la iglesia local por estar criticando a dirigentes de la asociación general y empleando tiempo en criticar a otros, ya sea lo que ocurre en Roma o lo que ocurre en Washington D.C., si empleamos el tiempo en eso, estamos siendo instrumentos de Satanás. El tiempo hay que emplearlo en organizarnos para cumplir la misión. Nacimos como iglesia adventista del séptimo día como un movimiento misionero y eso define quiénes somos. Nuestra identidad es una identidad que vive la profecía, no simplemente la estudia. Nosotros vivimos para llevar el Evangelio eterno a los demás. La predicación. Bueno, el siguiente versículo nos dice cómo es que vamos a llevar ese Evangelio eterno. Versículo 7, decían a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Yo creo que muchas veces nosotros vemos ese versículo y nos concentramos en el temed a Dios y el juicio y todo eso, y nos olvidamos de las primeras palabras que dicen, decían a gran voz. La predicación del Evangelio se hace a gran voz, queriendo decir con esfuerzo, queriendo decir con dedicación, queriendo decir con confianza, queriendo decir con el poder de Dios. Y entonces sí podemos hablar de ese pasaje o de esa parte que dice temed a Dios y dadle gloria. Porque es una expresión curiosa, eso de temer a Dios. La palabra en griego es la palabra fobeo, que significa dos cosas. Significa reverencia y respeto. O temor o miedo. Entonces, pregunto yo, un cristiano, Johnny, ¿cuál de estas dos formas de relacionarse con Dios? ¿Con miedo o con respeto? Evidentemente ha de ser con reverencia y respeto. Porque la reverencia y el respeto nos llevan a amar y nacen del amor. Mientras que el temor y el miedo no nacen del amor. De hecho, Juan lo dice claro, donde hay amor no existe el temor. En 1 Juan capítulo 4 está escrito y declarado bíblicamente. Tú y yo no hemos de estudiar las profecías para tener miedo, para temer la segunda venida, para temer persecuciones, para estudiar lo que hacen en Roma y lo que hacen en Washington, para saber cuál es la fecha cuando empiezan a perseguirnos y hay que huir a los montes, y hay que estar con miedo. No. Nosotros hemos de estudiar para tener gozo, para hablar de la segunda venida, para saber que nuestra redención está a las puertas, porque vivimos y servimos a un Dios triunfador. ¿Tú sirves, Rafael, a un Dios que fracasa y que no puede? Yo sirvo a un Dios que hace justicia y juicio. Amén. Y lo digo con confianza porque la justicia de Dios es una justicia de salvación, no es una justicia de condenación, una justicia de quitar los pecados del ser humano y darle el perdón y darle la gloria y el reino. Bueno, yo quisiera ver esta diapositiva donde se nos dice a nosotros que vamos a predicar la hora de su juicio ha venido, pero fíjense lo que significa el juicio. El juicio significa, como nos enseñó Daniel 7, que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a tenerle miedo a Dios en la hora de su juicio? Lo que quiere decir es que vamos a tenerle reverencia, admiración a Dios, porque el juicio, en vez de ser una ocasión de condenarnos, más bien es una ocasión de darnos la recompensa que Cristo ganó para nosotros. Es una fiesta y no un funeral. Y eso es lo que tenemos que predicarle a la gente, que sí, viene el juicio de Dios, no para que le tengan miedo a Dios, sino para que reciban los beneficios que Dios nos quiere dar en ese juicio, que es la salvación. O sea, que el juicio de Dios, el mejor símbolo de Él, no es el salón del juez, sino que es la cruz del Calvario. Correcto. Y vamos a leer ahora en Apocalipsis 11, 17 y 18, esta reacción, donde dice, Las naciones se airaron y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, el momento de dar tu galardón. Sí. Ese galardón no está en base a lo que tú hiciste, ni en base a lo que yo hice, porque si fuera así, el galardón sería muy pobre. Me temo que sería un castigo. Pero el galardón es en base a la sangre preciosa de Jesús. Amén. A la vida de Cristo. Entonces, por lo tanto, es que estos seres celestiales le dan gracia a Dios y alaban al Señor porque ha llegado ese momento de dar el galardón a sus hijos. Qué maravilloso mensaje. A ver si estoy entendiendo, Rafael, lo que estamos diciendo aquí. Ajá. Mis ojos dan a estar en la cruz del Calvario y cuando pienso en las profecías, han de estar en llevarle la cruz del Calvario a los demás. Y ese es el estudio profético que cumple el propósito del juicio del cual estamos hablando y del mensaje profético del nacimiento de la iglesia adventista del séptimo día. El verso clave ahí en Apocalipsis capítulo 10 y el verso 11, donde nosotros somos los que es necesario predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, atándolo con Apocalipsis 14. ¿Lo entendí bien? Así. Ahora vamos a ver el siguiente versículo, versículo 7 en Apocalipsis 14. Decían a gran voz, Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí se nos presenta, vamos a hablar acerca del punto de la adoración, porque la adoración es un concepto clave que viene del griego proscuneo. Proscuneo es una palabra interesante porque se refiere a besar el piso cuando nos postramos ante alguien que es superior. En pocas palabras, lo que estamos hablando de la adoración es que la adoración es el reconocimiento de que Dios es el Señor, que Él es el Salvador, que nuestro yo no es lo más importante, que a Él servimos una declaración de entrega y de dependencia a Dios. Y el tema de la adoración en estos capítulos de Apocalipsis resulta un tema muy importante porque se habla acerca de la adoración a la bestia, se habla acerca de la adoración a Dios y entonces el mensaje de los tres ángeles gira en torno a quién vamos a adorar, a quién deben adorar los seres humanos, que es el mensaje que nosotros debemos llevar a las personas, que adoren a Dios, que se entreguen a Él, que lo sirvan a Él, que Él es el Creador, Él es el que nos hizo a nosotros, mientras que el otro es el que trata de engañarnos, el que trata de obligarnos, el que trata de atacarnos. Vamos a ver ahora en Apocalipsis 13, 8 cómo lo presenta allí la profecía. La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Así que está claro, Johnny, tú ves el tema de la coerción. En contraste, Dios no obra a través de la coerción. No. Aquí tenemos opciones. Como adventistas del séptimo día, miembros de iglesia, aquellos que estamos entre los que vivimos en el pueblo escogido, tenemos opciones. La primera opción es dedicar nuestra energía a la predicación y a la adoración. Y esa es la motivación que recibimos del estudio de las profecías. Predicación y adoración. La segunda opción es dedicar nuestra energía al estudio de las profecías para criticar a los que no están creyendo esto o haciendo esto o haciendo lo otro o no están cumpliendo una palabra de Elena de Guay o un párrafo de la escritura y mirar a la bestia y mirar a Roma y mirar a Washington y dedicar toda nuestra energía a hablar sandeces criticando a los demás. Son las dos opciones que tenemos. Y ese no es el evangelio de paz. No. El evangelio eterno es aquel que menciona la Biblia y habla de un Jesús salvador que el juicio que ha venido a hacer y que está haciendo y el juicio final que declarará es para darnos el reino. La sierva de Dios no nos deja en angustia de ignorantes. Ella nos da conocimientos. Ella habla acerca de esa adoración, de esa lealtad, de la coerción y de la libertad. Vamos a ver en mensajes selectos, tomo 3, página 4, 85. El Señor del cielo permite que el mundo elija a quien quiere tener como su gobernante. Lean todos cuidadosamente el capítulo 13 del Apocalipsis porque concierne a todo ser humano, grande o pequeño. Todo ser humano debe decidirse. Ora por el Dios verdadero y viviente quien ha dado al mundo el monumento conmemorativo de la creación el sábado o séptimo día. Ora por un falso día de descanso instituido por los hombres que se han exaltado por encima de todo lo que se llama Dios o que se adore, que han tomado sobre sí mismos los atributos de Satanás para oprimir a los leales y fieles que observan los mandamientos de Dios. Este poder perseguidor hará obligatorio el culto de la bestia insistiendo en la observancia del día de reposo que él ha instituido. Así blasfema contra Dios sentándose en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Estas son profecías que nosotros los adventistas hemos tenido desde hace mucho tiempo y que tal vez algunos lleguen a pensar pero bueno, esas cosas son imposibles. Pero lo que sí sabemos ciertamente es que Satanás obra a través del engaño la forma como él ganó la alianza de los seres celestiales fue a través de la multitud de sus contrataciones la multitud de sus mentiras difamaciones al carácter de Dios la forma como él ganó la alianza de Adán y Eva fue a través del engaño mintiéndoles acerca de cuál iba a ser el resultado de tomar el fruto prohibido y la forma como muchos de sus seguidores han actuado a través de la historia del mundo también es a través del engaño de la violencia de la obligar a las personas a seguir una enseñanza a abandonar la Biblia y a seguir lo que ellos exigen pero Dios al contrario cuando él nos invita a seguirlo a él lo hace con una invitación de amor no con amenazas no con engaños no con hablando acerca del infierno y los castigos que vienen sino atrayendo en una forma amable tranquila y de amor es tanto así que el sello y el corazón del sello del símbolo de servir a Dios el creador es reposo sabático la orden profética de Dios es que todo aquel que sigue el evangelio eterno va a reposar en Dios y cada sábado recuerda la obra de salvación de Cristo porque a mí no me toca hacer operar mi salvación sino que yo reposo en Jesús y gozo y adoro a Dios quien es el salvador mío nosotros también debemos notar el detalle que este cumplimiento profético nos ha de animar a predicar y volvemos al mismo punto la clave del adventista del séptimo día el buen adventista del séptimo día no es el que sabe los detalles últimos de lo que sucede en Roma en Tokio en Washington o en Moscú el buen adventista del séptimo día es el que sabe lo que está haciendo el vecino para invitarlo a predicar y a venir a su casa a recibir el mensaje de salvación y llevarlo a la iglesia a una iglesia donde se ama y donde se le presenta el evangelio que Jesús nos da eso es lo que mensajes selectos tomo 3 quiere decir nosotros lo hacemos cumplir diariamente si estamos predicando el evangelio o si estamos criticando y enfocándonos en cosas que no nos toca a nosotros hacer vamos a concluir con el último pasaje en Apocalipsis 14 versículos 8 al 10 otro ángel lo siguió diciendo ha caído ha caído Babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el cordero este es un mensaje solemne Johnny es un mensaje que por las palabras que se utiliza es de vida o muerte correcto la salvación no es un cuento de hadas la salvación tiene consecuencias eternas para todo el que ha escuchado para todo el que tiene el evangelio el conocimiento del evangelio porque es nuestra misión de compartir de llevarlo a las personas ahora que se puede para que puedan tomar la decisión de aceptarlo o no es una responsabilidad de gran importancia la que Dios nos ha dado nosotros debemos predicar el evangelio eterno de contarle a las personas como hay un Dios que hizo el cielo la tierra las fuentes de las aguas un Dios que nos ha dado a su hijo para la salvación un Dios que ha hecho un juicio para hallarnos inocentes si hemos aceptado la gracia de Cristo y un Dios que viene pronto a llevarnos en las nubes de los cielos un Dios que va a reestablecer la tierra pero que ese ese día ese evento será la perdición de aquellos que no han aceptado el evangelio por eso es de gran importancia que nosotros hagamos ese papel de la predicación se nos ha acabado el tiempo la semana que viene tenemos la lección número 12 que se llama el conflicto cósmico sobre el carácter de Dios esto va a ser una lección interesante ¿verdad? oh si oh si y vuelve a tener como centro nuestro Dios nuestro Salvador y lo estudiaremos muy pronto amén vamos a concluir con una oración querido Padre Celestial estamos agradecidos que tú nos has dado a nosotros el llamado a predicar el evangelio porque eso quiere decir que trabajamos contigo recibiendo ánimo recibiendo poder recibiendo la compañía de Jesús del Espíritu Santo y poderes especiales ayúdanos Señor a cumplir ese mandato a trabajar junto contigo rogamos tus bendiciones en el nombre de Jesús amén gracias por habernos acompañados los esperaremos la semana que viene Dios les bendiga Gracias.